Música 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 de Mataram de Rancakalong de Sabagi de Cibitumna de Ciburana Sadaiana Karamatan Sekalum ya nyata badena gelar kenti pai buang tipai ramaan mudah-mudahan salamat anu di Jalan Kenena salamat anu ga jalan Kenena salamat anu gaduh maksad nasi salamat kurang sadayana sami abu buhdi tempat aplah mudah-mudahan nyata ayatina panggil japa progol arusul hanavata ala kegila porang masyarakat mibusti nyata iya kanabaran panginten mubusti karena barang tibuti hanya mas kaji sang yang siri kandai yang terus nabati memberi selanjutnya kabina-kabina nyai nyata pilih di biru dihidung dikayas di bodas ini kekalian dikati doken mula-menggut kalindungan olah beda keanginan mengaktifkan karena tidak domani kata gina negara panggirna nyangka kedua karena kaya buru jakal pakar maru-kata nilai lupa kebetang tangin mubur bodas mubur bodoh sisir minyakit dan simula kelapa puncak maik panginan namun katampi ayena di anu bahan tasakur gini maktual subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan nyai adaya di roh rido mantana kalayan ayatina kabarokah hantial subhanahu wa ta'ala sayyati patril vasesa moga-moga sisa teras na ayatina barokah hantial subhanahu wa ta'ala sayyati patril vasesa moga-moga sisa teras na ayatina kabarokah hantial subhanahu wa ta'ala sayyati itu urbina habun tenang katulun diri nyata eh dinararaga hijab ayat kakirang saya bisa membaik ayat kalampung naga siapun tenang katulun segitu rupin teh perlu apa atau pada didoan mengaburkan sami-sami urangka dorobil kao subhanahu wa ta'ala awdubillahi minasaitonirajib bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim 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 aladila ilaha ilahu alhoilquilmu'atubu ilaih ashabanlah ilaha illallah wa ashab anna muhammad rasulullah jallaëluhu alaihi � Y Y Y Y Y Y Y Y Y Amén. y 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